Iremos hablando de las intensas lluvias, pero sobre todo de los daños que están dejando a su paso. Y hay que tener en cuenta que inicia apenas la temporada lluviosa y ya el recuento de daños es evidente. Por ejemplo, han ya reportado crecida de ríos, incluso han cobrado la vida de guatemaltecos. Tal es el caso de una familia que se encontraba en su vivienda descansando, donde una correntada arrasó con ellos. Se trató de una madre y sus dos hijos. Las víctimas fueron encontradas, pero ya no contaban con signos vitales. La temporada de lluvias en nuestro país trae luto y dolor en familias que están perdiendo a sus seres queridos y pertenencias. Así que vamos a obtener la información ya con nuestro corresponsal en el área, Mario Guzmán, que nos tiene detalles de esta lamentable historia, pero también de otros aspectos que están haciendo noticia en Sololá, que al final también nos pone muy preocupados porque, repetimos, están comenzando las lluvias y son diversos los daños que se reportan. Mario, la escuchamos. Adelante. Buenas tardes, Diana. Amigos de TN23, de comentarles que el pasado fin de semana, discurso de la tarde, pues empezó a llenar en el departamento de Sololá, donde en eso de las 17 con 30 minutos de la tarde, pues se llevó el desbordamiento del río Quiabá, en la aldea Guineyala, en el municipio de Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, Boca Costa, dejando pues la destrucción y muerte. Esto pues a su paso de las lluvias que azotaron. Según pues la coronadora de desastres de Monredo, informó que el incidente se registró en el sector Paquip de la Boca Costa, referido en este lugar, pues se encontraban unas familias que se encontraban pues preparando todo ya para la cena. Lamentablemente el río rebasó y fueron arrastrados. Ahí en ese lugar pues se perdió la vida la madre y sus dos hijos menores. En comentarles que la madre fue identificada como Juana Ortiz Ajay, de 30 años, y su hija Mariela Santizo Ortiz, de 3 años, y Miguel Fernando Ortiz, de 11 años. Ambos se encontraban dentro de su vivienda y que fueron arrastrados por el río. Pues se llegaron estos momentos vecinos a poder empezar la búsqueda de estos cuerpos de las tres personas. También tanto como bomberos voluntarios, bomberos municipales, Cruz Roja, y por supuesto agentes de la Policía Nacional Civil. Y ahora más tarde, se unió también la Cuarta Brigada del Ejército de Guatemala, donde rescataron ya a los perros. Lamentablemente ya no tenían vidas. Estas tres personas quienes fueron arrastradas por las intensas lluvias, que fueron pues afectados esta tarde, la tarde del sábado, los tres fallecidos fueron velados en la referida comunidad, donde los cuerpos fueron colocados sobre tablas y cubiertos de sábanas. En comentarles también que esta mañana, pues, el sepelio se llevó en esa comunidad, donde pues una irreparable pérdida sufren los familiares de la mujer, de los dos hijos que murieron el sábado. Pues este entierro, pues se vio llanto, dolor de tristeza. Incluso el padre manifestaba que era su única familia que ellos tenían. Y lamentablemente solo él queda en esta comunidad. Y es en estos momentos que nosotros hemos preparado ya esta nota, con lo que fue el sepelio en esta mañana, acá en la aldea de Guineales, de Boca Costa, del municipio de Santa Catarina, Ixtahuacán. Para que ustedes conserven entonces las imágenes, y esta es la nota que nosotros hemos preparado a través de TN23. Una irreparable pérdida sufrieron los familiares de una mujer y sus dos hijos, que murieron el sábado tras ser arrastrados por el río Quiebá. El caudal del mismo incrementó por las intensas lluvias que hubo en el municipio de Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá. Este día, entre llanto y dolor, familiares, amigos y parte de la comunidad acompañaron el sepelio hacia el cementerio general. La madre, Juana Ortiz Ajay, de 30 años, y sus dos hijos, Mariela Santizo Ortiz, de 3 años, y Miguel Fernando Ortiz, de 11, donde hoy descansan en paz. Familiares y amigos de las víctimas expresaron su dolor en un acto protocolario que duró varios minutos para posteriormente colocar los humildes ataúles en los nichos y flores con las que expresaron el amor que les sentían. En el 2021, las lluvias siguen afectando el territorio del país, más en el área del occidente, por lo que las autoridades hacen un llamado a las familias que viven en las zonas catalogadas como riesgosas a tomar las medidas de precaución necesarias y, sobre todo, no cruzar los ríos cuando existan actividad lluviosa o el afluente esté crecido. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. Mario, por supuesto que tenemos diversas preguntas sobre esta trágica historia donde esta familia prácticamente fue arrastrada por esa acorrentada. ¿Habían más viviendas o hay más viviendas que se encuentran vulnerables, que puedan estar en riesgo en ese mismo sector, Mario? Sí, gracias, Diana, por la pregunta. Debo comentarles que hay más viviendas. Algunos comentaban que hay 73 viviendas que se encuentran en riesgo en esta comunidad donde las autoridades el fin de semana estuvieron supervisando el área, tanto como el personal de Conred, donde ellos se... Pante y nos da prácticamente la radiografía que están manejando las autoridades departamentales tras activarse ya el centro de operaciones de emergencia liderado por cada gobernador departamental, en fin. Pero mencionas más de 70 viviendas que se encuentran en ese lugar donde ocurrió la tragedia. ¿Qué acciones están tomando precisamente en esa área? ¿Han sido ya trasladados hacia albergues o simplemente las personas no quieren abandonar el lugar? Sí, hay un punto muy importante, Diana, que muchas personas no quieren dejar su humilde vivienda donde ellos están viviendo y las pocas cosas que ellos tienen. También que les ha costado con sudor, según manifestaban los vecinos, que hay otras personas que ya fueron evacuadas directamente al albergue, que ya tienen instalado las autoridades en este lugar. Pero también ellos van porque ya han visto el riesgo, las casas que han quedado ahí dañadas, las piedras, el lodo que trajo esta correntada de agua, del río que llegó a varias viviendas. Y otras personas que no quieren dejar su vivienda, ya que ellos, como estaba comentando, no quieren alejarse de su vivienda porque hay personas también que pueden entrar a su vivienda y llevarse las pocas cosas que tienen en ese sector. Y por eso también las autoridades están pidiendo que ellos desalojan para que no pueda ocurrir ningún otro tipo de tragedia. Mario, sabemos que ya, repito, las autoridades locales están preparadas para darle la asistencia a esas personas. Tú mencionas que ellos están en la negativa de abandonar ese lugar. Obviamente es entendible, pero también es entendible la postura de las autoridades. ¿Cómo ha reaccionado la población en general de Zolola? Es decir, la que no está siendo afectada, ya se está organizando probablemente para recolectar víveres. ¿Qué has logrado tú sondear por las calles del departamento? Sí, hay varios grupos de personas acá en la cabecera del departamento de Zolola que desde el día de ayer a través de redes sociales y a través también de unidades móviles están escuchando también para las personas que quieren colaborar con ellos, tanto en estos momentos se necesita agua pura, se necesita alimentación para estas familias, se necesitan cobijas porque la lluvia continúa acá en este sector. Nuevamente en estos momentos, te comento, Diana, que la lluvia ya empezó a afectar nuevamente el territorio Zololateco y se respire también a las personas que desean y quieren colaborar, pues abocarse tanto a los jóvenes que están impulsando en estos momentos, no tengo algún número específicamente o dónde pueden llevar las cosas para las personas que quieren colaborar con estas 75 personas que ya están en albergues y estas 15 familias que quedaron afectadas también tras esta tormenta y tras esta cantidad de lluvia que llegaron a las diferentes viviendas. Ahí, pues, la recomendación específicamente que hacen las autoridades, pues, las autoridades hacen un llamado a las familias que viven, pues, en las zonas catalogadas como riesgosas, pues, tomar medidas de precaución necesarias y sobre todo no cruzar los ríos cuando exista actividad lluviosa porque puede ocurrir, pues, una tragedia y nuevamente nos vamos a decir a las personas pues, tener precauciones y si el lugar no es apto donde ellos están viviendo en la comunidad tanto en general es mejor desalojar porque las lluvias nuevamente continúan durante este día, y el día de mañana estarán continuando acá. Dejen comentarle que desde las 11 de la mañana empezó nuevamente, pues, a caer la lluvia en el departamento de Sololá. Mario, hay una situación alarmante lo que tú mencionas que está lloviendo desde muy temprano. Además, el acceso a esas comunidades, sobre todo la aldea Guineales, en donde quizás es más fácil el acceso por el departamento de Xuchitepec. Mario, por favor, toma también las debidas precauciones al momento de realizar tu trabajo periodístico y por supuesto que estaremos ya conectados con la información que nos puedas generar.